A mis padres todo debo, nunca lo voy a olvidar Por ellos tengo la herencia de no saberme rajar Con mis puños y en respaldo todo lo que quiera hablar Cada golpe, cada gota de su don dedicaré A mi tierra que es sonora y jamás me detendré Aunque me muera peleando, pobreza ya no veré Ramón Montaño es el hombre, por si lo quieren saber Mi familia es mi fortuna, por ellos todo daré Los que me conocen saben que nunca me rajaré A mis padres todo debo, nunca lo voy a olvidar Por ellos tengo la herencia de no saberme rajar Con mis puños y en respaldo todo lo que quiera hablar Cada golpe, cada gota de su don dedicaré A mi tierra que es sonora y jamás me detendré Aunque me muera peleando, pobreza ya no veré Ramón Montaño es el hombre, por si lo quieren saber Mi familia es mi fortuna, por ellos todo daré Los que me conocen saben que nunca me rajaré A mis padres todo debo